Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos de Balón Parado, bienvenidos a una nueva edición. Yo soy Diego Zanata. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imaña y vamos a hablar sobre la presentación de Miguel Trauco como no-jedor del San Etienne, el desempeño de André Carrillo en la Liga de Campeones de Asia y también algunas novedades sobre los Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿Cómo están chicos? Así es Luis, y bueno, estamos contentos porque hoy ya presentaron oficialmente a Miguel Trauco con la camiseta número 13, que es la que venía usando en el Flamengo y creo que ha sido una de las mejores noticias que nos alegra a nosotros y en particular también a Ricardo Gareca. Sí, es una noticia que para empezar, yo creo que Gareca lo que siempre ha querido es que sus jugadores, sus seleccionados disputen en las ligas de Europa, del viejo continente, ya que es considerado a diferencia de las ligas sudamericanas más competitivo. Estamos hablando de un equipo que es histórico, un equipo que es el máximo campeón de Ligue 1 en la historia de Francia, 10, supera al PSG, supera al Mónaco y también por cómo venía Miguel Trauco en el Flamengo, ya que no la pasaba del todo bien. Después de la final de la sudamericana, yo vieron muchas críticas en su contra y también fue relegado a la banca. Ahora, hay que acordarnos también que el dorsal 13 lo usó Trauco desde que llegó hasta que fue fichado Rafinha. En ese entonces Rafinha, se puede decir que le pidió la dorsal y claro, Trauco no hizo ningún problema y se la cedió y ahí comenzó a usar la 20. Sí, es un club que lo tenía en el radar a Trauco, el mismo presidente del San Etienne dijo que creo que pesó mucho que sea titular en la selección, tiene más de 40 partidos en la selección. En la Copa América, ¿no? Y eso pesó mucho que sea el lateral izquierdo de la Copa América pasada, ¿no? 2019, donde logramos el subcampeonato. Me parece que San Etienne es un equipo que... Claro, ¿es un equipo para Trauco? ¿Te parece que ha sido bien la elección? Sí, yo creo que sí porque, mira, está en una liga competitiva, bueno, con PSG, con el Lyon, con el Mónaco, equipos que fichan, o sea, invierten millones por jugadores. Se puede decir que tienen más recursos económicos. Sí, tienen mayores recursos económicos y a Trauco lo están fichando en menos de casi un... Alrededor de un millón de euros. Un millón de euros, sí. Entonces, se puede decir que Flamengo no pudo ganar lo que se esperaba por Trauco, pero como su contrato también ya estaba a punto de vencer, tenían que... A que se vaya gratis. Claro, tenían que conseguir algo. Es un ingreso, algo es algo, como se podría decir acá coloquialmente. Sí. Pero, a ver, José Miguel, cuéntanos un poquito tú que ya has visto un poco cómo juega San Etienne. ¿Se le acomoda el estilo de juego de este equipo a Miguel Trauco? Sí, el diario Az ha destacado un poco la llegada de Trauco. Un periodista, no tengo exacto el nombre, pero es un historiador que hace libros sobre el tema de la liga francesa y cuenta que Trauco, o sea, el San Etienne es como anillo al dedo, le va a caer a Trauco. Ajá. ¿Y cuál sería la razón? Porque el equipo juega con tres centrales y sus laterales suben mucho, los carrileros en ese sentido, con ese esquema, sube mucho a la ofensiva. ¿Lo que quiere decir? Que a Trauco le cae perfecto, pero, como siempre, tendría que mejorar en la parte defensiva, que es donde mucho le han criticado a Trauco, ¿verdad? Pero igual es un equipo que juega mucho a los centros, buscando mucho la ofensiva, y Trauco siempre tiene llegada al campo rival. Claro, al parecer en el San Etienne, los laterales no tienen tanta responsabilidad defensiva como en otros equipos, como le pedía el Flamengo. Ajá. Tienen más responsabilidad en el desborde, en los centros, en el ataque, pero aún así, tampoco puede descuidarse de eso. Incluso hay un jugador que se llama Envila, que juega al medio campo, y cuando suben los carrileros, retrocede. Entonces, en la parte defensiva, en un contragolpe, se puede decir que San Etienne queda bien parado. Bien resguardado. Bien resguardado, y claro, y los centrales se abren por las bandas. Se abren por las bandas. Entonces, también tiene un medio campo que juega mucho al balón, toca mucho el balón, es casi similar, o es un esquema casi similar que se podría adaptar Trauco, que en la selección toca mucho el balón, sube, desborda por la izquierda, saca el centro, y me parece que con Debuchy, que también es un francés que juega en el Arsenal, también tiene subida, y con Trauco pueden hacer mucho daño por los laterales. Ahora, a eso yo quería llegar a lo que ustedes han mencionado, de que lo que le va a potenciar a Trauco, lo favorece en este equipo, es que es un equipo ofensivo. Utiliza, como dice José Miguel, mucho las bandas, y en ese sentido Trauco se va a enfocar más en atacar, y ya no tanto en defender, porque ¿cuál es el fuerte de Trauco? Atacar. Y su deuda todavía está en la parte defensiva, que hemos visto con la selección un poquito, y más con el Flamengo. Pero ahora, según lo que comentas y lo que hemos visto en algunas ocasiones en el San Etienne, tiene compañeros que le toman la aposta, lo resguardan cuando él sale, por ese lado no va a tener él que empeñarse mucho, aunque sí, como reconoce Luis, tampoco es que signifique que ya Trauco no va a marcar, ¿no? Obviamente que no, pero ya no va a tener tanta responsabilidad como le pedían anteriormente. Claro, no va a tener tanta preocupación, y con eso se puede enfocar más en el ataque. Para ir describiendo un poco, vamos, en la posición, ¿quién sería su rival? A ver, brasileño, Gabriel Silva. Lateral izquierdo brasileño de 28 años, que tiene dos temporadas en el San Etienne, y hay un lateral izquierdo que no acaba de renovar con el club, y que también juega de central. Entonces, él vendría a ser el suplente de este jugador que se fue, y ahora, como se podría decir, sería el titular. Viene Trauco a pelear ese puesto, pero es un jugador que también viene como Trauco, que no está jugando muchos partidos, o sea, tiene 15 partidos de la League One de 38, entonces tampoco uno ha tenido una continuidad regular, pero yo creo que Trauco está en la capacidad de ser titular y encajar bien en ese esquema que nos han presentado en AS, ¿no? Se puede decir que no parte con tanta desventaja de lo que se piensa, y como ustedes dicen, hablamos de un jugador de selección, un jugador que la rompió en la Copa América, por muchos medios fue incluido en el once ideal, entonces no habría razones por las cuales desconfiar de Miguel Trauco, sobre todo que este sería su segundo equipo. Entonces, en el primer traslado que tuvo, que fue al Flamengo, no le fue mal, se asentó. No, y empezó bien, empezó muy bien. Exacto. Pero luego ya fue perdiendo en la competencia con René, exactamente. Es que René tiene más cualidades defensivas. Exacto, y eso a los técnicos que han tenido Flamengo, que han pasado por el Flamengo, les ha gustado más, y se han terminado encantando por esa opción. Por ejemplo, Trauco ha jugado 75 partidos y anotó 4 goles en 2 temporadas y media. Pero su mejor temporada fue en la primera, 2017, cuando llega y estaba Paolo. Claro, que juntos, ahí hacían... Y juega 54 partidos y anota incluso en la Copa Libertadores, un partido con San Lorenzo. Con San Lorenzo, sí me acuerdo. Le pusieron hasta lo catalogaron del Egenio, ¿sí se acuerdan? Claro. Y luego ya empezó a perder este puesto con... Es que Flamengo empezó a cambiar de técnico cada 20 partidos, puede ser. Entonces ya empezó a perder también continuidad. Y él lograba su nivel cuando venían a los partidos de la selección, porque era titular indiscutible. Se notó en la selección esa merma en el rendimiento. Y encima, ahora que han fichado a Felipe Luis, iba a ser bien complicado que Trauco pueda pelear el puesto tanto con el exjugador del Atlético de Madrid como con René. Sí. Entonces es una oportunidad muy grande para Trauco. Y no solo porque se adecue al esquema de juegos, sino también porque hablamos de un equipo que la temporada pasada quedó cuarto puesto y aseguró un cupo para el Europa League. Muy buena compañía. Fase directa. No están jugando la fase previa. Entonces son seis partidos asegurados. Claro, más 38 en Liga y, bueno, Copa, que también... Y en Francia hay tres Copas, ¿ah? Sí. O sea, partidos para jugar va a tener Trauco. Y creo que la elección de la Liga también ha sido acertada. Porque si bien es cierto que la Liga Francesa no está entre las tres top, igualmente estamos hablando de la Liga del país campeón del mundo. Es una liga donde es muy dinámica, hay mucha versatilidad. Y creo que a Trauco le va a venir muy bien eso para que aumente su nivel y sea un jugador ya a uno. Y potencia mucho, hay clubes que potencian mucho los laterales. Y eso le va a servir mucho a Trauco porque es un ida y vuelta. O sea, salvo PSG que a veces domina e incluso el Monaco ahora último que ha estado peleando puestos de descenso. Pero no sé si se dan cuenta que utiliza mucho los clubes, los laterales. Y es un ida y vuelta, te pide mucho el ida y vuelta. Y en ese aspecto yo creo que Trauco va a crecer mucho. Si ya tiene el pie y el pase, yo creo que en la parte defensiva y en la ofensiva va a mejorar lejos. También a pesar de que no sea una de las ligas top 3 del mundo, estamos hablando de una liga donde están jugadorazos como Luis Cavani, Mbappé, Falcao, Depay, Benedetto. Va a tener rivales fuertes. Claro, va a tener la oportunidad de exigirse ante los mejores delanteros del mundo. Eso es algo positivo. Ver en qué nivel está. Que es algo que también él debe ir chequeando. Y ojo, a ver, Luis mencionó que San Etienne está en la Europa League. Y a ver, Trauco tampoco es que tenga muchos días para adaptarse porque ya la Ligue 1 empieza el próximo sábado 10 de agosto. Y bueno, el viernes, si no me equivoco, pero el equipo de Trauco juega contra el Lijón el sábado 10 de agosto a la 1 de la tarde. Sí, lo bueno es que en cuanto a físico, está en óptimas condiciones. Ha estado jugando con el Flamengo. En las últimas jornadas lo alternaron para el Brasileirao. Mientras que se puede decir que los titulares están disputando la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. Pero físicamente está bien. Entonces no creo que ese aspecto sea tanto el problema para adecuarse al equipo. Más que nada sería que se adapte a la idea del juego del entrenador. Sí, porque viene a disputar Copa América. Imagínense si no hubiera sido convocado, ¿no? Entonces se hubiera perdido ritmo de repente. Porque igual la Liga Brasileña no paró. No, continuó. Continuó en plena Copa América. Y ya viene de jugar seis partidos titular con la selección. Ser el mejor lateral izquierdo. Y luego ser utilizado, por ejemplo, en un solo partido de cuatro con el Flamengo. O sea, ya en óptimas condiciones. Y yo creo que solamente lo único que le acomodaría es entrar a esa idea de juego y ya esperar su debut, ¿no? Claro, ahora no hubiera perdido ritmo si no hubiera sido convocado. Pero yo creo que esa experiencia que ha vivido en la Copa América no ha hecho nada más que ayudarlo, que mejorarlo. Sí. Ahora, para ir cerrando un poquito el tema de Trauco, les comento que, a ver, en Flamengo él levantó cuatro títulos. Un campeonato carioca, una taza Guanabar, la taza Río. Y la más reciente fue la Florida Cup, donde él también anotó desde la tanda de penales. Que le hemos recordado todos, ¿no? Sí, esperemos que... Ahora vamos a seguir informando siempre sobre Trauco, ahora más que nunca sobre todo. Y esperemos que el sábado 10 de agosto tenga unos minutos, aunque sea, para que vaya ahí cogiendo ritmo. Y él también declaró, ¿no? Que está emocionado, que va a dar todo por la camiseta del San Etienne. Se le ve contento, se le ve ilusionado, que es lo positivo. Y creo que es un avance para él en su carrera y también para la selección, también en el nivel. Sí, esperemos que por el bien del mismo jugador y de la selección peruana, todo vaya por buen camino. Ahora, Trauco no es el único que tiene novedades en cuanto a fútbol, ya que André Carrillo participó en la victoria del Al-Hilal por 4-2 contra el Al-Ali por los octavos de final de la Liga de Campeones Asiática. Puso una asistencia en el empate parcial 1-1. Pase zona. Buen pase, muy buen pase. Sí, sí, de cabeza no es fácil hacer ese movimiento. Le dejó prácticamente a Gomis solo para que ya la mandara al fondo de la red. Y es el primer partido de Carrillo desde que ya el Al-Hilal compró su pase, de manera definitiva al Benfica. Sí, bueno, también a veces entra en la polémica si debió quedarse o debió irse a Europa o a otro equipo. Siempre va a estar, creo. Pero bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que tenga continuidad, que esté jugando. Yo creo que ya viendo por el lado de que ha jugado hoy día la Liga de Campeones de Asia y ya prácticamente ha asegurado un boleto y medio a cuartos porque han ganado de visita. Claro, falta el partido de vuelta. Que es el otro miércoles. Sí, 13. Yo creo que la meta ahorita inmediata de él es, bueno, ser titular en ese equipo porque creo que el año pasado no lo tenía en consideración. Y está con el problema de las lesiones también. Sí, y yo creo que ahorita lo que se le pasa a André Carrillo es lograr ganar la Champions de Asia y jugar el Mundial de Clubes. Que eso es lo mayor que puedes lograr ahí en Asia, ¿no? Jugar el Mundial de Clubes contra equipos que ganan la Champions, los Libertadores, y ahí es donde te muestras. Claro, ¿se acuerdan cuando Farfán estaba en el Al Jazeera? Pero digamos que duró poco tiempo y el Al Jazeera fue uno de los equipos que disputó el Mundial de Clubes. Sí. ¿Te imaginas la oportunidad que hubiera podido tener Farfán? Es increíble. ¿Se acuerdan al A.L.A.I.N. con el Real Madrid? Claro, también. Había un brasileño ahí también la rompió. Que la rompió, sí. Y todo, o sea, a veces te abres esas puertas, ¿no? Jugar un Mundial de Clubes, o un brasileño, un peruano, un sudamericano, y a veces no lo tienes en el radar, pero puede volver quizá a Europa, un club top que te pueda buscar. Yo la veo bien difícil en el caso de Carrillo porque él mismo ha puesto, me siento feliz en el Alinal, pero... Sí, se le ve cómodo. Él da esa sensación. Son cuatro años y esperemos que también, o sea, cumpla los cuatro años porque a veces al año o ya quieres salir o se te presenta otra oportunidad o el club ya deja de tenerte en consideración. Claro. Sí, lo importante para leer ahorita es, como tú has dicho, encontrar regularidad. Es ganarse el poder efectuar, no lesionarse, mantenerse, y ya poco a poco ir luchando porque en la Liga, el Alinal es uno de los equipos que siempre pelea en primer lugar. En los últimos tres años creo que ha ganado dos o ha estado luchando ahí siempre. Con el Alnacer. Ajá, con el ex equipo de La Sombra Ramos, si no me equivoco. Y que también lo quería, bueno, según medios de Arabia Saudita, también lo querían a Carrillo. Sí, que también lo querían a Carrillo. Querían comprar el pase. Pero la idea y el objetivo ya es la Champions, pues, ¿no? La Champions de Asia. Pero así como... No todo es felicidad, ¿no? Porque como Carrillo y Trauco hemos tenido buenas noticias por parte de ellos. Hay otro peruano que lamentablemente no está bien y ya no es algo de ahora sino desde hace meses si nos referimos a Cristian Cueva. Que Cueva ya tiene un pie fuera del Santos. Si mal no me equivoco, ¿no? Sí, ha sido incluido en la lista... Bueno, según la prensa brasileña, Cueva ha sido incluido dentro de una lista de 14 jugadores que están declarados transferibles en el Santos. Negociables. Se puede decir que esa lista es para jugadores que no lo tienen en consideración. Sí, y dentro de ellos también está un jugador que también es conocido por nosotros que es Brian Ruiz, costarricense, capitán de Costa Rica. Jugó el Mundial 2014 también. Que no juega un partido oficial con Santos desde noviembre del año pasado. Imagínate. Entonces están dentro de esa lista y bueno, da la casualidad que el presidente del Santos ayer negó esa versión porque el Botafogo pidió la cesión, ¿no? De lo que se estaba hablando. Sí, que el Botafogo estaba interesado en un préstamo pero el presidente dijo que no, que ellos quieren venderlo. No se plantean cederlo. Primero lo elogiaron, dijeron que era un jugador de nivel y que solamente no lo iban a prestar sino si llegaba una oferta por su compra, ¿no? Una oferta buena, económica que le beneficia al club. Pero ahora sale esta información que mantienen ahí en Brasil que está declarada en una lista transferible de 14 jugadores. Yo creo que deberían ser honestos y decís que no vamos a juntar con Cueva y que busque un club. Igual tiene pocos meses, ¿sabes? Porque fue pichado en febrero. Y solamente jugó 15 partidos. Poco, poco. Cuatro habrá sido titular, ¿no? Sí, desde la llegada de Jorge Sampaoli Cueva, a diferencia de la temporada pasada no tenía mucha consideración. Ha sido relegado a la banca y bueno, también han habido muchas situaciones en las que se ha visto que Cueva ha tenido que regresar al país, a Perú, ha tenido que volver y no creo que también a la directiva le haya gustado las indisciplinas en las que se ha visto envuelto últimamente. Igual yo me pongo en el papel de Sampaoli y yo le pregunto a ustedes como entrenador si ver que su jugador no está bien físicamente ¿lo pone o no lo pone? No, sobre todo Sampaoli que es un jugador con un esquema intenso y agresivo de siempre ir a buscar la pelota. Entonces para eso se requiere demasiada resistencia. Y por ello creo que Cueva mientras no esté bien físicamente no va a jugar con Sampaoli. Aparte que, si no me equivoco, en Brasil, en Santos, son cinco los jugadores extranjeros que pueden estar en lista y el Santos tiene como siete, ocho creo y Cueva ahí está bien pierde. Sí, también por ahí está el venezolano Soteldo, el paraguayo González, y bueno, yo entre otros. Pero ese regreso a Perú de lo que pasó hace un par de semanas de nacimiento de su hijo le quitó días. Sí. Porque se vino un jueves y tenía que volver la siguiente semana un miércoles. Entonces ahí hay cinco o seis días y el campeonato brasileño no ha parado y yo creo que aún le cuesta adecuarse a lo que está pidiendo Sampaoli. Sí, no es un esquema fácil lo que propone Sampaoli, así que perder esos días duele más que con otro entrenador. Viera la sensación de que Cueva no está tan interesado en seguir en Santos, no está poniendo de su parte, que es lo que yo percibo, ¿no? Porque si un jugador quiere estar en la cancha, entrena doble turno, se machaca en los entrenamientos, en el gimnasio, pero Cueva no lo veo así. O por el caso de Trauco y Paolo que se hundieron acabó la Copa América y el lunes ya estaban entrenando. Al día siguiente nada más. Sí. Yo creo que ahí Cueva también debió cortándose un par de días y irse al Santos a seguir entrenando con el club porque, bueno, no tienes continuidad primero, no eres titular, peleala pues, ¿no? Sí, pues eso ya depende de la forma de pensar de cada jugador, lamentablemente. Pero bueno, pues habrá que esperar a que Cueva tome una buena decisión profesionalmente y pueda retomar ese nivel que lo llevó primero a ser convocado en el 2015 por Ricardo Oreca y ese rendimiento que a la mayoría del Perú nos gustó. Sí, muchachos. Ahora ya para ir cerrando un poco el programa, noticias de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que estamos compitiendo todavía. Sí, bueno, después del domingo histórico donde Surf ganó siete medallas, seis ese mismo día, lamentablemente la selección peruana femenina cayó 1-0 ante Jamaica y quedó en el octavo lugar de los Juegos Panamericanos. Algo lo hizo la jamequina Mireia Gray en el primer tiempo. Por otro lado, también en Frontón estamos bien. En Frontón tenemos a dos representantes como Claudia Suárez y Kevin Martínez. Claudia Suárez venció a Diana Arangel 15-9 y 15-6 en individual Frontón. En Frontón. Y ya prácticamente le queda una llave y si gana esa pasa a pelear ya medalla. Correcto. Y también por el lado masculino. Por el lado masculino está Kevin Martínez que derrotó al estadounidense Espinosa. 2-0 también en Frontón y mañana se enfrenta Guillermo Osorio de Argentina. Sí, y la final sería el sábado 10 de agosto así que esperemos que nuestros representantes puedan sumarnos dos medallas más y así sumar 25. Igual hoy hubo natación y en estos momentos también está varios competidores peruanos en atletismo. Ojalá que les vaya bien y pelear ahí una medalla también, ¿no? Para empezar a seguir escalando y seguir subiendo ese medallero que nos hemos estancado por ahora con 23 medallas. Es por etapas pero yo por lo menos tengo fe en la carrera de 10 kilómetros ya que esa es una modalidad en la que Perú es potencia como lo ha sido maratón entonces tengo fe en que se va a poder sacar una medalla aunque sea. Sí, así es. Igualmente vamos a tenerlos informados con todos los resultados de los panamericanos a través de todas nuestras plataformas ya sea en Líbero y en La República. Esto ha sido todo por hoy en la edición de Balón Parado. Yo soy Diego Zanata Yo soy José Miguel Bertis Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado podcast exclusivo de La República.